Es bien sabido que durante los grandes eventos deportivos a nivel mundial las televisoras buscan tener la mayor aceptación de los televidentes y el mundial de Rusia no fue la excepción. La final de la justa mundialista dio mucho de qué hablar pero no sólo por las acciones que se suscitaron en la cancha, sino también en la transmisión de las televisoras en México. Lee también, Martinoli explota en contra televisora por supuesto, boicot al medio tiempo del partido entre Francia y Croacia, Cristian Martinoli, comentarista deportivo de la cadena TV Azteca, denunció en su cuenta de Twitter un boicot en el audio de la señal que se estaba transmitiendo, ahora otra vez boicot con el audio. Neta no saben competir pobres diablos, fueron las palabras del comunicador, que aunque no especificó a quién iban dirigidas, de inmediato se asociaron a la empresa competidora con TV Azteca, Televisa. Ahora otra vez boicot con el audio. Neta no saben competir pobres diablos Cristian Martinoli, arroba Martinolims 15 de julio de 2018 Sin embargo, horas más tarde, la televisora de San Ángel se encargó de desmentir dicho boicot. Francisco Javier González, director editorial de Televisa Deportes, compartió un comunicado dirigido a Cristian Martinoli, donde destacaron el trabajo hecho durante la Copa del Mundo y dejó claro que fue un placer competir contra TV Azteca durante los partidos de la justa. Dentro del comunicado se puede observar una frase dedicada para Martinoli en la cual le piden acepte la derrota y no engañe a la gente, hay que saber perder. Hay que saber ganar. No le mientas a la gente, Cristian, dice el comunicado.